Hola amigos, bienvenidos a Fusion Geek. En esta ocasión quiero tocar un tema que quizá no es novedoso para muchos o quizá para la mayoría ya no es una novedad, mas sin embargo no está de más hablar de este tema y me refiero a las ya famosas power banks o baterías externas para tu celular, para tu iPod, para tu cámara, para tu... Omitamos algunos usos que le podamos dar, pero la mayoría de nosotros los utilizamos para cargar nuestro smartphone y es que la verdad ya los teléfonos ya no nos hacen como antes. Me escuché como mi padre cuando me está regañando, pero no importa. Las baterías externas se han vuelto una necesidad y a la vez también es un tema de conversación en aquellas personas que se dedican a viajar, ya sea por negocio, ya sea por placer, ya que a veces no es posible encontrar un contacto para poder cargar tu celular o tu cámara o lo que tú quieras y ya eso lo hace una gran necesidad para todas aquellas personas, incluso también para cuando sales al cine, cuando sales a algún restaurante, cuando sales a algún bar, cuando sales a alguna fiesta y el anfitrión no te quiere prestar su contacto porque no quiere gastar más luz o a ti te da pena. Pero bueno, eso ya se acabó gracias a aquella persona que se le ocurrió hacer estos maravillosos accesorios llamadas power banks o baterías externas. Así que el día de hoy voy a mostrarte 4 baterías externas y es que pareciera que todas las baterías son iguales, pero la verdad no. Y para comenzar quiero hablarles sobre esta power bank que se llama power bank. La verdad no me da mucha información, en realidad no sé de cuántos miliamperes es. La compré en la ciudad de Guadalajara en un semáforo. Así es, lo compré en un semáforo, me costó 45 pesos, estamos hablando de 2 dólares aproximadamente. Es una power bank que trae su llavero y lo puedes usar inclusive como llavero de las llaves de tu casa. Es muy práctica, me gustó. La verdad tenía la necesidad, se me acercó una persona y me dijo estoy vendiendo power banks y yo ya no traía mucha carga, me encontraba en el centro de Guadalajara, por lo cual dije, bueno, 45 pesos y ya tengo una power bank, pues va, la compro. Bueno, trae dos puertos de 5 volts, un micro USB para que tú puedas cargar la power bank y una USB para que tú puedas conectar el cable de tu celular para que puedas comenzar a cargar tu celular. La única desventaja es que si tú tienes un iPhone, tienes que tener un cable para tu iPhone y un cable que sea compatible con la power bank para que tú puedas cargar, recargar, perdón, la power bank. Aproximadamente te carga el 50% de tu celular, no te lo carga al 100%. Pues, ¿en qué esperábamos? Es una batería muy económica. Bueno, vamos a pasar con la siguiente batería y es que esta batería ya es mucho mejor que la anterior. Esta batería ya trae más especificaciones como la capacidad, que es una batería de 4400 mAh, igual que la batería anterior, se recarga con un cargador, válgame la palabra, ¿verdad? De 5 volts y también trae una salida de 5 volts, así que para tu celular está súper bien y quizá para un iPad mini es muy probable que te la pueda cargar. Así que esta batería está excelente para tu celular, ya sea iPhone, Samsung, Motorola, bla, 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 bla. Ok, esta batería aproximadamente te dura dos cargas. La verdad nunca la he utilizado para cargar dos veces mi celular. A diferencia de la batería anterior, esta ya tiene un botón de power para que tú puedas encender la batería al momento de que quieras comenzar a cargar tu celular. Además que al presionar el botón de power nos va a dar qué tanto de energía, qué tanta energía acumulada tiene esta batería para que tú la puedas comenzar a utilizar. Es de la marca Chicago Digital Power. Ok, vamos a pasar con la siguiente power band. Esta es, se puede decir que es exclusiva para iPhone, pero pues es que yo tengo iPhone, por eso tengo esta power band, que creo que es la que más utilizo, es la más, es la mejor opción para mí. Y lo digo porque esta es una funda, es un case, es un case para iPhone, pero con batería externa integrada. Específicamente es para iPhone 6, ya que yo tengo un iPhone 6, no voy a traer una power band case para iPhone 7, ¿verdad? Así que, bueno, este case queda muy bien, lo hace ver más grande. Miren, cabe a la perfección, pues es para iPhone 6, es específicamente para este modelo. Se adapta muy bien al celular, la verdad, hasta lo protege de más. Es lo que me gusta. Al igual que la batería anterior que les mostré, ese también trae un botón para encender y apagar la batería, ya que si tú tienes la suficiente carga, pues no es recomendable que se esté cargando el celular, porque cuando en realidad necesites cargar tu celular, tú no vas a poder, porque ya la batería externa también estará agotada. Y al igual que la batería anterior, nos va a indicar qué tanta carga tiene la batería. Si la apretamos, aquí tenemos los cuatro lucecitas LED encendidas y eso me indica que está al full. ¿Ok? Voy a apagarla porque ahorita no necesito batería, además que no afecta en nada, en nada, la funcionalidad de los botones del iPhone, tanto como de bloqueo, como de volumen y del bloqueo del sonido. Además que también el altavoz no se ve afectado porque tiene unas ranuras para que el sonido no se vea afectado. Pero todo lo bueno tiene que tener sus detalles, y es que este case no es compatible con el mismo cable USB de mi iPhone, por lo cual también tengo que tener un cable que sea compatible para cargar este case. Y es que este case utiliza, al igual que los otros powerbanks, una micro USB. Así que tengo que también traer conmigo, ya sea cuando voy de viaje, para poder cargar este case, un cable USB que sea compatible para poderlo cargar las veces que yo quiera. Ok, vamos con la última batería externa, y es que esta la dejé al final porque me encanta. Es muy llamativa y se me hace muy muy curiosa. ¿Por qué? Ahorita les voy a explicar por qué. Y esto te va a encantar si te gusta hacer camping. Porque lo maravilloso de esta batería externa es que es una batería externa con un panel solar. Así es, esta batería la puedes recargar con la luz del sol. Pues sí, ¿verdad? Por eso es solar, porque se puede recargar con la luz del sol. Ok, bueno, esta batería trae un panel solar, lo cual lo hace muy atractivo. Además, trae un protector contra golpes. No estoy muy seguro que sea contra agua, aunque cuando me la vendieron, me la pintaron de que era contra agua, pero yo no creo que sea contra agua. O sea, la verdad, no lo creo. Pero bueno, no vamos a probarlo, ni lo quiero probar. A diferencia de esta batería externa, que es de 4400 mAh, esta batería es casi del doble, porque es de 8000 mAh. Ok, bueno, esto tiene más capacidad de mAh que aquel, lo cual lo hace una batería mucho mejor, o bueno, es lo que me promete. Esta está de maravilla si te gusta hacer campings, o si vas a la playa, o inclusive si la vas a ocupar aquí dentro de la ciudad, es muy buena. Si no tienes un conector a la mano, y si el día lo permite, obviamente la puedes recargar con la luz solar. Tan solo basta con apretar dos veces el botón de encendido, se podrá encender una lucecita, que te va a permitir ver, obviamente, pues si estás en la oscuridad del bosque, o en la oscuridad de la playa, la vas a poder utilizar, o incluso para ir, para encontrar las llaves en tu carro. De la misma manera, la vamos a poder apagar, y además también el botón de encendido y apagado, te va a permitir ver, que tanta carga tienes en tu powerbank. Yo le puse este ganchito, este arnet, no sé cómo se llama, para poderlo colgar en mi mochila, porque se ve además muy padre, es muy atractiva. Y lo mejor de todo, y algo que también es muy atractivo de esta batería, es que trae dos puertos USB, para que puedas cargar dos dispositivos a la vez, el de tu pareja, el tuyo, el de tu jefe, el de tu amigo, el que tú quieras, le vas a poder compartir esta batería, porque trae dos puertos USB, y un puerto micro USB, para que tú puedas cargar tu batería, y puedas llevar contigo, la suficiente carga, para dos, dos equipos a la vez. Ok, y ahora van a preguntar, ¿y qué cuestan? Pues todo depende de la marca, de los miliamperes, con los que tú quieras contar en las baterías, entre más miliamperes, pues obviamente es más cara, esta es de procedencia china, no es de ninguna marca en específico, la puedes comprar, pues en clases de las tecnologías, es en donde mayormente las puedes encontrar, físicamente, pero en tiendas en línea, como Wish, Aliexpress, Linio, incluso hasta en Mercado Libre, las puedes encontrar, tienen un precio, en pesos mexicanos, aproximadamente de 500 pesos, estamos hablando de unos 20 dólares, aproximadamente, estas baterías, son más baratas, las puedes encontrar, desde 15 a 20 dólares, en unos 300 a 500 pesos mexicanos, porque son un poquito más potentes, y esta, estas son bastantes económicas, yo las compré en una esquina, de la que hay en un semáforo, específicamente, por un costo de 40 pesos mexicanos, estamos hablando de 2 dólares, pero pues esta es como para, no sé, ir a hacer un mandado, y que no tengas batería, la puedes recargar, pero no te prometo, que sea más de una carga, la que puedas soportar, y tampoco te puedo asegurar, que sea una carga completa, y bueno amigos, pues hasta aquí con este video, espero que les haya ayudado bastante, si ustedes son de los que, andan de vagos, porque utilizan mucho su celular, viendo Fusion Geek, o bien su Facebook, sus redes sociales, es que aprovechando eso, recuerden seguirme en mis redes sociales, suscribirse al canal, para más videos divertidos, y de tecnología, y bueno amigos, pues hasta aquí con este video, nos vemos en la próxima, recuerden activar el botoncito, de notificaciones, para que les avisen, cuando yo suba un video nuevo, nos vemos en la próxima, bye.